La Fundación Democracia Viva 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 Oye, no sé qué ocurre acá, pero todos estos malas platas, déficit, daños estructurales ahora en la Universidad de Aysén, están ligados a gente de este gobierno, amigos míos, a Revolución Democrática, en este caso, la rectora de la Universidad, está ligada a Democracia Viva. O sea, de verdad, la red es muy grande, es muy grande. Y ojalá se investigue todo, y ojalá Udi, que al parecer de a poco está abriendo los ojos, de a poco. No espero mucho de ellos en realidad, y el repartido republicano que hace lo que puede siendo muy pequeños, pero ojalá que sigan insistiendo en esta investigación, porque al parecer todavía se destapa y lamentablemente sigue siendo muy grande. Díganme ustedes qué opinan. Que estén bien, hasta luego.